Música Mi nombre es Hugo, soy estudiante de eficiencia energética y energía solar térmica en el centro de Salesiano Oscarabanchel y voy a hacer el certificado energético de un gran terciario, en mi caso voy a hacer el centro comarcal de humanidades Sierra Norte que está ubicado en La Cabrera. Bueno, aquí tenemos la referencia catastral que la obtendríamos yéndonos a la sede electrónica del catastro donde nos facilitaría todos los datos descriptivos de nuestro centro. Bueno, habría que rellenar estos datos, el dato del cliente y el dato del técnico certificador antes de pasar al siguiente paso. En los datos generales va a haber que rellenar la normativa vigente, mi edificio pertenece a este tipo de normativa ya que el sueño de construcción es en el 2002. El tipo de edificio va a ser un edificio completo, aunque también podría ser un local. El perfil de uso, pues dependiendo de vuestro perfil de uso de vuestro edificio, pues será de 12 horas, de 8, que puede ser baja, media o alta, de 16 o de 24. La mía es una intensidad media de 12 horas. Bueno, la provincia, la localidad y la zona climática. En cuanto a la superficie útil habitable, van a ser de 3.256 metros cuadrados, con una altura libre de planta de 9 metros. Número de plantas habitables van a ser 5. La ventilación del inmueble de 0,8 renovaciones hora, la he dejado por defecto. Y la demanda diaria de ACS, yo he calculado que puede ser en torno a 1.100 litros día. Bueno, para calcular la demanda, iríamos al H4, donde hay una tabla, donde nos proporciona los litros de ACS diarios en diferentes complejos. Bueno, el mío tiene una cafetería, tiene unos vestuarios y unas duchas, que serían unos camerinos, y una serie de oficinas administrativas. Yo lo que he hecho ha sido sumar todos los litros de ACS y más o menos en mi complejo van en torno a 50 personas diarias. Lo he multiplicado y me da 1.100 litros al día. Y para finalizar, tendríamos que ir a la masa de las particiones internas, que se divide en 3, en ligera, media o pesada, dependiendo de cómo esté compuesto nuestro forjado, pues será una u otra. En mi caso será pesado, ya que la estructura del edificio, que será este de aquí, está compuesto por losas de granito, lo que le da un mayor peso al forjado. Una vez terminado con esto, nos iríamos a la envolvente térmica. En esta parte vamos a ver todos los materiales y partes que forman nuestro edificio. Bueno, en un primer lugar tenemos la cubierta en contacto con el aire, que sería esta de aquí, ¿vale? Está formado por tres partes, por así decirlo, que tiene una superficie de 1.165,5 metros cuadrados. Bueno, las propiedades térmicas son conocidas, porque sé cuáles son los materiales que están formados por la cubierta. Y serían estos de aquí. Tenemos una teja de arcilla cocida como primer material, un bituminoso, que es asfáltico, un sellante, que es una espuma de poliuretano, un forjado reticular sin entrevigado, y por último una madera de conífera, que va a ser lo que podamos ver desde la parte de dentro del edificio. Bueno, pues una vez que tenemos esto de aquí, lo cargaríamos al proyecto, y ya tendríamos nuestro cerramiento de la cubierta 1 hecho. Lo pondríamos y tendríamos su transmitancia térmica. Esta cubierta es esta de aquí, que sería una cubierta transitable. Bueno, la cubierta transitable sería toda esta de aquí. Bien. La superficie es de 1.108 metros cuadrados. Bueno, el cerramiento también me lo sé. Empezaríamos con unas losas alveolares, de acto seguido una cámara de aire, un cloruro de polivinilo, que serían dentro del grupo de los plásticos, como aislante una lana mineral, un forjado reticular, al igual que en la cubierta número 1, y por último un yeso, que sería también lo que podríamos ver desde dentro como elemento final. Bien, lo cargaríamos al proyecto y ya tendríamos nuestra cubierta número 2. Y su transmitancia térmica. Y para finalizar, tenemos la cubierta 3, que es la de la torre. Sería esta de aquí. Que tiene una superficie de 100 metros cuadrados. Las propiedades térmicas son conocidas, al igual que las dos anteriores. Y los materiales constructivos van a ser los siguientes. Teja de arcilla, un bituminoso asfáltico, un forjador reticular, una cámara de aire más grande que la anterior, y por último una madera de conífera, que va a ser lo que podamos ver desde dentro, al igual que la cubierta número 1. Lo cargaríamos al proyecto y ya tendríamos también su transmitancia térmica. Pues una vez que hemos finalizado con las cubiertas, nos vamos a las fachadas. La primera fachada va a tener una superficie de 324,18 metros cuadrados. Para medir, he utilizado las mediciones del Google Maps, que simplemente habría que pinchar en un sitio, medir la distancia e irnos hasta donde lo queramos medir. Bueno, la orientación es de cara al norte, las propiedades térmicas también las conozco, tenemos la librería de cerramiento, y va a estar formada por un granito, placas de granito, una espuma de poliuretano, que va a ser el sellante, un forjador reticular y, bueno, un medio pie de ladrillo métrico en el interior. Aquí tengo unas imágenes de lo que son la fachada principal. Y esto de aquí podemos, lo que se aprecia son las placas de granito. Bueno, una vez terminado con esto de aquí, lo añadiríamos al proyecto y ya tendríamos la transmitancia térmica. El siguiente muro de fachada va a ser el de la cara este, que va a tener una superficie de 416,91 metros cuadrados. Es este muro de aquí. Todo esto. Y aquí tengo una imagen. Este sería el segundo muro. Bien, las propiedades térmicas, lo mismo, son conocidas, ya que la librería de cerramientos, tanto la fachada 1, 2, 3, 5 y 6, van a pertenecer al, van a tener los mismos materiales constructivos. Entonces, simplemente, lo añadiríamos y ya tendríamos la fachada 2. Bueno, el siguiente muro es la fachada 3. Esta se va a dividir en 2. Bueno, la tenemos aquí, esta y esta de aquí. Bien, ¿por qué se divide en 2? Porque cada una tiene diferentes materiales constructivos. Bueno, la primera de ellas tiene una superficie de 212 metros cuadrados y pertenece a la librería de cerramientos de lazos anteriores, que sería esta de aquí. Como se puede ver, pues el granito es el elemento que está fuera. Y luego tenemos la fachada 3, yo la he llamado 3B, que formaría parte de la fachada 4 y 5. Tiene una superficie de 128 metros cuadrados, también está orientada hacia el sur, pero los materiales son diferentes, que sería esta fachada con estos materiales. ¿Qué voy a decir ahora? Sería un acrílico, que es lo amarillo, lo que hemos visto, un mortero, un sellante, que sería espuma de poliuretano, un forjador reticular, medio pie de ladrillo y un yeso, que sería lo que se ve en la parte interior del edificio. Se cargaría el proyecto y ya tendríamos también nuestra transmitancia térmica de nuestra tercera fachada. La cuarta fachada tiene una superficie de 362 metros cuadrados, está orientada hacia el sur, es esta de aquí, es esta de aquí, y la imagen esta, que tiene los mismos elementos constructivos que la fachada 3B. Pues nada, añadiríamos la librería de cerramientos y ya tendríamos su transmitancia térmica, al igual que las anteriores, y ya estaría la fachada 4. La quinta fachada le pasa lo mismo que a la fachada número 3, va a haber dos elementos constructivos diferentes, y bueno, la superficie de la fachada 5 en concreto va a ser de 96 metros cuadrados, de orientación oeste, y es esta parte de aquí que está en amarillo, que pertenece a los mismos elementos constructivos que la fachada 3B y que la 4. Y luego tenemos la fachada 5B que sería una superficie de 256 metros cuadrados, la misma orientación, y pertenece a la librería de cerramientos de la primera, de la segunda, tercera y sexta. Lo añadiríamos y ya tendríamos la fachada número 5. Para finalizar con los muros tenemos la última fachada que es la 6, que es la de la torre, que son 256 metros cuadrados, sería la torre, esto de aquí, y aquí tengo una foto de la torre. Bien, los elementos constructivos pues igual de los anteriores, lo añadiríamos y ya tendríamos la transmitancia térmica de todos los muros de fachada. Ahora vamos a ir a la parte de los porches, tengo en mi edificio tres porches, dos en la parte de atrás y uno en la parte delantera. Vamos con el porche trasero número 2. Tiene una superficie de 7,5 metros cuadrados, que sería este de aquí. Y la librería de cerramientos del porche trasero 1 y 2 van a ser los siguientes. Tiene unas losas alveolares, un mortero, un sellante de espuma de poliuretano, un forjador reticular, un medio pie de ladrillo y un acrílico plástico, que es lo amarillo que podemos ver. Lo añadimos, se carga el proyecto y ya tendríamos el porche trasero. El siguiente porche es el trasero, pero el número 1, que tiene una superficie de 30 metros cuadrados. La librería de cerramientos, pues bueno, son los mismos elementos constructivos que el porche número 2 y la foto sería esta de aquí, muy parecido al segundo, pero más grande. Bien, una vez terminado con esto, nos llevamos al porche de la entrada principal. Este tiene una superficie de 96 metros cuadrados, es el que se encuentra en la fachada número 1, que es por donde va a entrar la gente al edificio. Sería este de aquí. Vale, pues la librería de cerramientos, el porche principal está formado por, aquí está, losas alveolares, una cámara de aire, un cloruro de polivinilo, un aislante que está formado por lana mineral, un forjador reticular y la conífera que sería la madera, como se puede apreciar en la imagen, aquí tendríamos la madera. Esto es lo que se vería dentro también de las cubiertas, como he dicho antes, por dentro del edificio. Y ya estaría los porches también. Se añadiría, aquí está, y ya estaría. Una vez que hemos terminado con los porches, nos vamos a las particiones. Vamos a tener cuatro particiones, una inferior y las tres de los porches. Voy a empezar con la inferior, se trata de una cámara sanitaria, bueno, tiene 3.256 metros cuadrados, la superficie y un perímetro de 280 metros. Bueno, conozco la librería de cerramientos, es decir, los elementos constructivos, que van a ser los siguientes. Aquí está. Tiene un pie de ladrillo perforado y un mortero de cemento. Ese van a ser los dos elementos constructivos. Bueno, se cargaría el proyecto, lo añadimos y ya tendríamos la partición inferior. Tengo aquí unas imágenes de la partición. Esta sería una de ellas y la siguiente, por ejemplo, esta, no sé cómo y esta de aquí. Por allá, por la cámara sanitaria circulan tuberías. Es el uso que se le ha dado a esta cámara. Bueno, pues ya estaría la partición inferior. Bueno, los porches, ya he enseñado las fotos anteriormente, entonces, simplemente, decir que la superficie son 96 metros cuadrados, como he puesto arriba. El tipo de espacio es otro tipo porque no está bajo cubierta inclinable y las propiedades térmicas no las conozco. Entonces, aquí le he dado por defecto. No sale un tipo de transmitancia térmica y simplemente habría que añadirlo y ya está. Y lo mismo he hecho con el porche trasero número 1. Aquí lo tenemos. Y el porche de trasero número 2, que sería esto de aquí. Y ya hemos terminado con las particiones. Lo siguiente que vamos a ver va a ser los huecos y lucernarios. Vamos a empezar con la cubierta 2, la transitable, que tiene una serie de lucernarios con una longitud de 0,94, una altura de 1,95 y son 30, que van a ocupar una superficie de 54,99 metros cuadrados y el porcentaje del marco va a ser un 20%. Tengo aquí unas fotos. Esto es lo que se vería por dentro y esto lo que se vería por fuera. Y aquí se verían los 30. Pues unos por aquí, otros aquí y estos tres aquí arriba. El tipo de vidrio va a ser simple y el tipo de marco de madera blanca. La permeabilidad del hueco poco estanco y la absorptividad pues al ser blanco pues blanco claro pues 0,2. No tiene patrón de sombras pero sí que tiene un dispositivo de protección solar que son los lucernarios. Aquí están definidos, lo aceptaríamos, se añade y ya tendríamos hechos los lucernarios de la cubierta transitable. Después de los lucernarios de la cubierta 2 vamos a los muros de fachada. En el primer muro de fachada tenemos dos tipos de ventanas. Las ventanas tipo 1 que tienen una longitud de 1 metro o altura de 1 metro y hay 14 y van a ocupar una superficie de 14 metros cuadrados. El porcentaje del marco son un 20% y luego las propiedades térmicas las conozco. Bueno, si las conocemos iríamos aquí y según sea nuestro tipo de vidrio pues horizontal o vertical monolítico o doble pues añadiríamos uno u otro. Yo le he dado a vertical sería este tipo de vidrio lo cargaríamos al proyecto y ya tendríamos el tipo de vidrio y después el marco lo mismo pues depende del tipo de marco que tengamos pues le damos a uno u otro. Nuestros son metálicos en posición vertical sin rotura de puente térmico lo cargaríamos al proyecto y ya estaría. La permeabilidad del hueco va a ser poco estanco todas las ventanas del centro son poco estancas la absorptividad del marco es un color rojo oscuro así que es 0,9 dispositivos de protección solar tiene un retranqueo de 0,10 metros y bueno el patrón de sombras que está aquí no hay y mucho menos doble ventana así que ya tendríamos las ventanas tipo 1 del muro de fachada. Las siguientes ventanas van a ser las del tipo 2 lo único que va a cambiar va a ser pues la altura que van a ser 3 metros van a ser solamente 6 ventanas que ocupan una superficie de 18 metros cuadrados porcentaje del marco lo mismo y las propiedades térmicas las mismas permeabilidad igual poco estanco absorptividad del marco 0,9 dispositivo de protección solar lo mismo un retranqueo de 0,10 sin patrón de sombras y sin doble ventana tengo una foto de cuáles son las ventanas estas serían el del primer tipo estas también y estas ya serían del segundo tipo pues ya hemos terminado con las ventanas del muro de fachada 1 vamos al muro de fachada 2 aquí no va a haber ventanas lo único que en la parte superior están puestos los lucernarios de la cubierta transitable pero no hay ventanas como tal así que pasaríamos al muro de fachada 3 aquí sí que hay tendríamos las ventanas tipo 3 una longitud de un metro y medio con una altura de 1,30 y va a haber seis ventanas superficie 11,7 metros cuadrados porcentaje y se carga permeabilidad del hueco poco estanco absorptividad del marco 0,9 dispositivo de protección solar tiene un retranqueo de 0,10 y sin patrón de sombras y sin doble ventana así que las ventanas tipo 3 ya estarían aquí tendríamos también las ventanas tipo 5 que sería esta de aquí y esta que coinciden con que son los ventanales de los porches esta del porche 1 y esta del porche 2 ahora vamos a ver sus propiedades tienen una longitud de 5 metros una altura de 3 y bueno va a haber 2 entonces ocupan una superficie de 30 metros cuadrados porcentaje del marco lo mismo propiedades térmicas ya calculadas y la permeabilidad del hueco y la absorptividad del marco lo mismo que las anteriores dispositivo de protección solar exactamente igual y sin patrón de sombras y sin doble ventana ahora vamos a ir a el muro de fachada 3B que también tiene sus ventanas aquí vamos a ver su tipo de ventanas que son estas de aquí son una serie de huecos pequeños aquí están son 4 tiene una longitud de 0,86 metros una altura de 0,70 va a haber 4 como ya he dicho antes y la superficie la superficie va a ser de 2,51 metros cuadrados porcentaje del marco lo mismo parámetros calculados que coinciden con la de las ventanas número 5 si no me equivoco características exactamente igual y ya tendríamos las ventanas del muro de fachada 3 y del 3B una vez terminado con las ventanas del muro de fachada 3 y el 3B vamos al muro de fachada 4 aquí va a haber tres tipos de ventanas ventanas número 6 una longitud de 2,6 metros 0,6 metros una altura de 1,86 metros y va a haber 12 que van a ocupar una superficie de 45,98 metros cuadrados bueno lo demás todo calculado tanto los parámetros como las características aquí tengo una imagen de esas que serían estas de aquí las ventanas tipo 7 longitud 1,91 metros altura 2,70 y va a haber 8 que van a ocupar una superficie de 41,26 metros cuadrados lo mismo parámetros y características ya calculadas van a estar aquí que van a formar un ventanal a ver más o menos se puede apreciar están aquí y por último las ventanas tipo 8 con una longitud de 0,6 metros una altura de 2 metros y va a haber 4 con una superficie de 5,04 metros cuadrados parámetros y características calculados que serían estas de aquí y ya tendríamos el muro de fachada 4 siguiente muro de fachada 5 el muro de fachada 5 tiene dos tipos de ventanas las 9 y la 10 la 9 longitud de 1 metro altura de 2,5 y hay 3 que van a ocupar una superficie de 7,5 metros cuadrados las propiedades térmicas como ya sabemos las conocemos y las tenemos ya calculadas igual que las características y la ventana ventanas tipo 10 longitud de 1 metro altura de 1 metro y va a haber 4 que van a ocupar una superficie de 4 metros cuadrados aquí tengo una imagen de las ventanas estas serían las de tipo 10 y estas las de tipo 9 pues una vez terminado con esto vamos a el muro de fachada 6 las de la torre aquí vamos a encontrar las últimas ventanas que van a ser las de ventanas tipo 11 vale van a tener una longitud de 1,39 metros una altura de 2,68 metros y van a haber 12 que ocuparán una superficie de 44,7 metros cuadrados parámetros y características como he dicho en todas las ventanas calculados aquí tendríamos las ventanas 3 por aquí y en cada lado pues 12 y ya estarían las ventanas de nuestro edificio y para finalizar con nuestra envolvente térmica nos iríamos aquí a puente térmico bueno pues mi edificio tiene todas las definiciones de los puentes térmicos lo único que haríamos es ponerlas que tenga nuestro edificio y cargarlas al proyecto yo ya las tengo aquí cargadas serían todas estas y ya estaría aquí aquí y aquí bueno una vez terminado con esto nos iríamos a la instalación aquí vamos a ver dentro de las instalaciones todos los equipos que forman nuestro edificio en un primer lugar tenemos un equipo de ACS para los baños públicos del centro el tipo de generador va a ser un efecto por efecto Joule y el tipo de combustible electricidad va a suministrar a una superficie de 67,4 metros cuadrados y un porcentaje de 2,07 en cuanto al rendimiento podemos tenerlo conocido pero yo como no lo sé pues estimado tiene un acumulador con un depósito de 50 litros el tipo de aislamiento va a ser de lana mineral con un espesor de 0,04 la temperatura va a ser de 80 y 60 grados y un multiplicador tengo aquí una foto del tipo de acumulador que es va a ser este en concreto luego tenemos un equipo de ACS para los camerinos el baño y ducha también efecto Joule electricidad la superficie va a ser de 24,7 metros cuadrados y un porcentaje de 0,76 el volumen del depósito 80 litros el espesor va a ser lo mismo y el tipo de aislamiento y la temperatura también aquí tengo una foto del combustible del acumulador perdón sería este de aquí pues una vez terminado con esto nos iríamos a la calefacción la calefacción va a ser una caldera estándar de gasóleo tipo C va a suministrar a toda la superficie a los 3.256 metros cuadrados y el porcentaje pues el 100% rendimiento estacional bueno pues tiene una potencia nominal de 186 kilovatios la carga media va a ser de 0,2 y el rendimiento de combustión del 88% se trata de una caldera bueno antigua con un aislamiento medio medio una vez que tenemos todo esto pues nos sale el rendimiento medio estacional que va a ser 71,9% tengo aquí una foto de la caldera y va a ser este tipo bueno pues una vez terminado con esto nos iríamos a la refrigeración bueno pues la refrigeración la va a llevar a cabo una enfriadora el tipo de generador va a ser una máquina frigorífica tipo de combustible electricidad la demanda de cubierta va a ser a toda la superficie del centro el rendimiento estacional es bueno estimado según la instalación porque no lo conozco la antigüedad del equipo está entre el 94 y 2013 rendimiento nominal un 200% y las características de la bomba de calor va a ser aire-aire dependiendo de como sea la enfriadora pues será de aire-aire aire-agua agua-aire o agua-agua en nuestro caso aire-aire bueno no existen varios generadores escalonados entonces el rendimiento medio estacional va a ser de 152,7% tengo aquí una foto de la enfriadora que sería esto de aquí pues una vez terminado con esto nos iríamos a la UTA aquí simplemente añadiríamos el caudal de ventilación que va a ser de 10.900 metros cúbicos hora y si tiene recuperador de calor o no en nuestro caso no lo tiene así que lo añadiríamos y ya estaría la unidad de tratamiento de aire en el centro en el que yo esté haciendo esto la UTA sería esta de aquí una vez terminado con esto nos iríamos a las bombas va a haber dos tipos la primera una bomba de caudal constante para calefacción el consumo energético no lo sé entonces es estimado la potencia eléctrica va a ser de 2,2 kW y el número de horas de demanda va a ser de 24 horas las bombas sí que van a funcionar si no hay demanda térmica y la duración de calefacción va a ser de 3.548 horas la fracción de potencia durante no demanda va a ser de 0,3 lo añadimos y ya tendríamos las bombas de calefacción y luego tendríamos las bombas de refrigeración que bueno pues el igual que de calefacción tiene los mismos consumos energéticos anuales y los mismos datos cuando no funciona sin demanda térmica tengo aquí un par de fotos estas serían las bombas de climatización y las bombas de agua fría y por último dentro de las instalaciones de nuestro edificio quedarían los equipos de iluminación en primer lugar tenemos la iluminación del teatro la iluminación del teatro pues cuenta con una superficie de 304 metros cuadrados bueno dentro de las actividades yo lo he metido en otros porque aquí no veo apropiado en la zona del teatro definir las características estimado porque no conozco la potencia de los equipos y el tipo sería unas bombillas LED y con una iluminación media horizontal de 3,28 lux por bombilla yo lo que he hecho ha sido como un lux es equivalente a un lumen partido de metro cuadrado y la caja de las bombillas venían en lúmenes pues lo he dividido entre la superficie de zona y me dan los lux aquí tengo una foto del teatro y veríamos todos los focos que hay entonces sería 3,28 lux por cada bombilla del teatro y aquí estarían todas las bombillas a continuación sería la iluminación de la biblioteca la biblioteca cuenta con una iluminación para un espacio de 250 metros cuadrados dentro de la actividad lo he metido en aulas porque bueno lo considero que es como una forma de aula en definir las características lo mismo no lo conozco tipo de iluminación son LED en forma de bombilla o puntual y pues la iluminación media horizontal es de 6,4 lux aquí tengo una foto de de la biblioteca y aquí se ven los huecos para las bombillas y a continuación vamos a la sala principal pues aquí la iluminación principal sería para una superficie de 460 metros cuadrados en actividad lo he metido en zonas comunes y el tipo de equipo son unas LED en forma de tubo igual que que las del teatro iluminación media 2,17 lux aquí tengo una foto de una parte de lo que es la sala principal y aquí estarían los los focos el siguiente la sala de exposiciones esta tiene una superficie de 209 metros cuadrados el control de la iluminación de la superficie es para todos los metros cuadrados que no lo he dicho antes es igual en la sala principal en la biblioteca y en el teatro actividad pues sería un pabellón de exposición y el tipo de equipo es una LED en forma de tubo al igual que en la sala principal y en el teatro la iluminación media horizontal es de 4,78 lux aquí tengo una foto de lo que es la sala de exposición y aquí están los huecos para la iluminación pues terminado con la sala de exposiciones iríamos a la segunda planta pues esta cuenta con una superficie de 280 metros cuadrados la iluminación va a ser para todos los metros cuadrados la actividad la he metido en aulas y laboratorios al igual que la biblioteca porque mayoritariamente hay aulas aunque también hay despachos bueno pues tipo de equipo LED en forma de tubo y la iluminación media horizontal de 3,57 lux y por último tenemos el almacén que tiene una superficie de 60 metros cuadrados actividad pues almacenes archivos salas técnicas y cocinas y el tipo de equipo pues es un LED puntual en forma de bombilla iluminación media horizontal 26,66 y ya habríamos terminado con la iluminación una vez acabado ya con la iluminación ya tenemos todos nuestros datos de nuestro edificio nos tendríamos que ir aquí a la calificación del proyecto y pues bueno aquí nos saldría la calificación que es el indicador de kilogramos de CO2 por metro cuadrado en mi caso serían 83,4 entonces sería una E que bueno sería bastante bastante mala ahora nos tendríamos que ir aquí a las medidas de mejora pues esto de aquí sería ya lo último dentro del análisis del certificado energético de nuestra vivienda las mejoras yo he creado ya mis mejoras que serían estas de aquí donde el propio programa te da la opción del elemento mejorado serían estos de aquí y el tipo de medida si es por defecto lo que te proporciona el programa o definido por el usuario que tú metas las mejoras pues yo lo he puesto por medida por defecto y bueno dentro de todas estas he cogido la que mejor calificación energética tiene por ejemplo la instalación que es donde más medidas hay pues porque se puede hacer una incorporación una mejora o una sustitución yo he puesto esta de aquí la sustitución de equipos de generación para calefacción por caldera de biomasa que tiene una calificación letra A que sería 12,03 bueno pues lo cargaríamos al proyecto y ya tendríamos las mejoras hechas resultado pues que pasaríamos de un 83,4 letra E a un 10,7 letra A es decir un ahorro del 87,2% una vez hecho esto pues simplemente lo guardaríamos y ya tendríamos el certificado energético de nuestro edificio así que nada espero que os guste y este es mi resultado así que un ahorro o lo así que lo si lo